Para hacer esta brujita de papel vamos a ocupar los siguientes materiales. Hojas de colores verde y negra, un rollo de cartón, un plumo negro o una pluma, un palito delgado de madera, mecate, estambre naranja, tijeras y una pistola de silicón. Comenzamos a forrar el rollo de papel con la hoja de color verde y no es necesario forrarla toda, ya que en la parte de abajo vamos a ocupar la hoja de color negra. Para hacer el vestido de la bruja vamos a recortar 3 tiras negras con aproximadamente 2 cm de ancho y vamos a ir recortando cada tira hasta la mitad, de abajo hacia arriba, formando cuadrados de un centímetro. Agregamos un poco de silicón y pegamos abajo la primera tira. Agregamos más silicón y pegamos la segunda tira. Y hacemos lo mismo para la tercera y última tira. Ya que hayamos pegado todas, con cuidado vamos a ir levantando cada cuadrito. Esto le va a dar forma al vestido. Si prefieres puedes agregar ojos movibles o dibujarlos. Para la nariz hacemos una bolita con el mismo papel verde. Y con ayuda de un plumón o una pluma dibujamos la boca. Y le dibujamos las pestañas. Para hacer el cabello de la bruja vamos a recortar tiritas de estambre del tamaño de tu preferencia. Te recomiendo usar silicón y pegar de una en una. Haremos lo mismo para el fleco. Para hacer el sombrero vamos a recortar un rectángulo de 10 centímetros por 7 y vamos a ir formando un cono. Agregamos un poco de silicón. Y recortamos lo restante. Recortamos un círculo en la hoja negra, agregamos un poco de silicón y pegamos el cono. Agregamos silicón en la cabeza de la bruja y pegamos el sombrero. Para hacer la escoba recorta 30 centímetros de mecate y empiézalo a doblar de esta manera. Ya que lo habíamos juntado, lo aseguramos haciéndole un nudo con otro pedazo de mecate. Recortamos lo restante. Y recortamos cada vuelta de mecate para empezar a darle forma a la escoba. Con cuidado vas a ir abriendo cada tira de mecate para así hacer los pelos de la escoba. Y recortamos para darle forma. Recortamos el palo de madera para hacerlo más pequeño. Y agregamos silicón para pegarlo. Y por último terminamos de pegarle la escoba a la bruja. Y así nos queda esta divertida manualidad para Halloween. Abajo en la cajita de descripción te dejaré más videos sobre manualidades y decoración para Halloween. Gracias por ver este video. No te olvides de suscribirte a mi canal para ver más videos como este.